Detalles, ayer lo preguntaba Daniela Pastrana de Pie de Página, nos parece muy relevante que vayamos presentando más detalles de la distribución y de la aplicación. Tenemos este mapa municipal, lo vamos a ir refinando con distintos elementos. Quiero hacer una aclaración, la primera vez que lo presentamos, me parece que fue el martes o el miércoles, yo dije que los 700 y tantos municipios es donde ya se había alcanzado la cobertura completa de la población adulta mayor, hago la corrección, no es necesariamente el caso, todavía hay varios de ellos en donde se está trabajando, se continúa aplicando la vacuna, pero son aquellos en donde ya hay presencia del proceso de vacunación, ya se está vacunando, en algunos casos sí ya se completó y en otros se está en el proceso de culminar. Conforme vayamos refinando el mapa y los informes visuales, vamos a ir precisando esos elementos, dónde ya se terminó, dónde se está en proceso y cuál es la cobertura final alcanzada. De la presentación que hicimos el martes a hoy, se sumaron 311 a los 775, lo cual suma ya 1.086. 1.086 municipios donde se tiene ya presencia del programa de vacunación contra COVID y destaco el elemento de que tanto de los nuevos municipios que se agregaron del martes a la fecha, 311, como de los que son ya el agregado desde que se empezó a trabajar en la población adulta mayor, en los municipios, noten ustedes la considerable uniformidad territorial. Y hago la advertencia de algo que podría ser de interés de ustedes como comunicadores y comunicadoras que comentamos ayer con las secretarias y secretarios de Salud de la Comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud. Y es, en algunos municipios verán que hay una superficie amplia, Ensenada, por ejemplo, en el municipio de Ensenada. Esto no debe confundirse con la cantidad de población vacunada. El municipio de Ensenada, característicamente, es el geográficamente o territorialmente más extenso del país. Entonces, cuando uno pone el color que indica que ya se está trabajando en el municipio de Ensenada, parece como que todo este territorio está uniformemente cubierto o que este territorio es mucho mayor a, por ejemplo, este municipio. Sin embargo, en términos poblacionales, no necesariamente uno es más grande que el otro. Ensenada tiene la ciudad de Ensenada y otras ciudades del norte, que es donde se concentra la población. Casi todo esto es desierto, el hermoso desierto del Vizcaíno y otras zonas dispersas. Lo digo para que no haya la apreciación de una distribución desigual o socialmente desigual o políticamente desigual respecto a las entidades federativas. Vean ustedes, el estado de Oaxaca es el estado que tiene la mayor cantidad de municipios del país. Tiene más de 500 municipios. Entonces, por eso, el estado de Oaxaca parece como casi sin cobertura. Chiapas tiene también una gran cantidad de municipios y parece como casi sin cobertura, cuando se compara con Baja California. La explicación es esa. La distribución territorial de los municipios no necesariamente empata con la distribución poblacional. Y la asignación de vacunas se hace no por territorio, sino por la proporción de personas adultas mayores de cada entidad federativa, qué porcentaje representa respecto al total de población de adultos mayores de 60 años en la suma poblacional del país. Y a todos les está tocando de una manera muy uniforme. En este momento estamos entre 22 a 25 por ciento en promedio para todas las entidades. Con una excepción que comentó el presidente, que es Campeche. Dado que en Campeche tenemos ya la cobertura de personal educativo y tenemos un grado de avance muy amplio sobre las siguientes otras dos poblaciones, entonces no se interesa terminar el proceso más rápido de completar la cobertura para arribar a este proceso de apertura escolar. En su momento puede ser que este fenómeno también ocurra para Chiapas, para Sonora, estados que pasaron a verde y para varios de los estados que están en este momento en color amarillo en el semáforo de riesgo COVID, pero que han tenido un control sostenido y que podrían ser candidatos a una próxima apertura de las escuelas. Esto es parte de lo que trabajaremos mañana con el doctor Alcocer y la secretaria Delfina Gómez. Pueden encontrar ustedes la lista de los nombres de los municipios que aquí aparecen en el mapa en ese sitio web vacunacovid.gov.mx. Ahorita van a ver la lista de los nombres de municipios, pero vamos a ir refinando la información, como decíamos ayer, poniendo la población que tienen, la cantidad de vacunas que llegaron y cuántas fueron administradas, incluso posteriormente la distribución por edad o por sexo, etcétera.